Nos acercamos ahora a Garrovillas, que este fin de semana se ha convertido en un museo etnográfico en vivo. Allí los vecinos nos han recordado los antiguos oficios como el de carpintero o pastor. Además, nos han dado a probar manjares con mucha tradición. ¿Cómo se llama Lázaro, aquí esta noble villa? ¡Ahora estamos! La llaman la Garrovilla, y aquí estuvimos antaño, y bien recuerdo yo que tuvimos buenos pagos. ¿Verdad, dice el lazarillo? La plaza de Garrovillas ha sido la mejor plataforma para volver la mirada unas décadas atrás y recordar una forma de vida que en nada se parece a la actual. Desde el oficio de carpintero, piconero o la pastora que carga la lana para hacer los colchones. El hombre guardaba las ovejas, y las mujeres nos dedicábamos hasta en la choza, a ir por el agua, a coser la ropa, que entonces se cosía mucho, y no tenía la gente lo que hoy tenemos. O sea, hacíamos jerseles, cosíamos pantalones, le echábamos las piezas, echábamos los calcetines, unas taloneras porque no teníamos para comprarlos. Y en fin, que allí estábamos con los pequeños y hacíamos lo que teníamos que hacer, mire usted. Y para dar gusto al paladar nos faltan los caldos, quesos o dulces típicos. Todos los vecinos han colaborado con el ayuntamiento y la asociación cultural Alconetar en la muestra etnográfica. Vayan bajando, vayan comprando, ahora se va terminando. Vamos, señor Aguana, no se llevan un kilito porque no les da la gana. Y qué dulce más rico tengo de Garrovillas. Desde luego, los que han visitado Garrovillas se han llevado una buena impresión. Garrovillas